Desde el Comité de Cafeteros este año le aportarán a dos sentidos, entre ellos a los proyectos y al fortalecimiento de las elecciones en el sector cafetero. Las proyecciones, dos sentidos. Una, las políticas. Vienen elecciones, va a ser un tiempo duro donde los cafeteros seguramente tendrán que participar. Y las elecciones cafeteras que van a ser muy, muy, muy importantes. Este comité pues tiene ejecutorías importantes para mostrar. Entonces van a ser dos actividades importantes en la vida nacional y en la vida gremial. Y lo otro, tendremos que seguir gestionando recursos. Tendremos que seguir buscando alianzas con la autoridad ambiental, con el alcalde, el municipio, la gobernación, el cooperante internacional, la organización privada. En eso es el compromiso, el de gestión. Aquí no podemos parar. Aquí hay que continuar. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo año. Aquí hay que seguir trabajando con quienes podamos tener diferencias. Porque la diferencia lo que hace es que fortalece el trabajo. Cuando uno entiende que la diferencia es que hay que construir. Y eso va a ser también una tarea bien interesante. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.